Enfoca tu inventiva en primer plano. Están convocados todos los artistas y diseñadores gráficos del país. Concurso de cartel para el decimosexto foro internacional de la Cineteca Nacional. Recepción de trabajo hasta el 19 de abril. Para mayor información, marca el 688-7591 en el DS. Cineteca Nacional. Arte y cultura en movimiento. Arte y cultura en movimiento.